Hola, mi amor. Oye, que te enseñaron muchas cosas en casa de tu abuelita. Y... Que gritabas, ¡Fua! ¡Fua! ¿Cómo le hacías? ¡Fua! ¿Cómo, hijo? ¡Agua! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Fua! ¡Fua! ¿Me meto contigo? Sí, me meto tu corral. A ver, préstame tu tese. A ver, ¿cómo gritabas? ¿Cómo gritabas? ¡Fua! ¡Muente el bombón! ¿Eh? ¡Fua! ¡Muente el bombón! El algo que sale de la casa de todo el mundo!